Amigos, buenos días, buenos días, buenos días con todos. Vamos rápidamente con los amigos de Sagitario Capricornio Acuari Pisces. Cuidado hoy día, Sagitario, porque este es una persona que maneja mucho el dinero, pero el dinero sucio, maléfico, el dinero brujeril, el dinero manchado con sangre. Esto es una persona que también puede estar en un cargo muy importante, pero es un corrupto total. Cuando sale la carta de la pereza, puede representar hasta políticos o representantes, es gente que le gusta vivir en todo lo negro y vive así constantemente. Mira la carta del agotamiento. Cuidado, Sagitario, porque esta persona se atraviesa. Y miren cómo está Sagitario. Totalmente, esto es como si fuera basura alrededor, como si fuera carga negativa. Acá hay un cigarro, vicio, droga, alcohol. Esta persona es el diablo prácticamente pervirtiéndote. Hay alguien que quiere toserte. Si tienes un hijo Sagitario, alguien lo está malogrando, alguien lo está torciendo, alguien lo quiere arrastrar por algo malo. Y esta carta es de vicio, de droga, de brujería. Y acá está la persona sentada, feliz y contento, como malogran a los jóvenes. La carta de la pena. Aquí mucha pena, noticias o de repente sin saber qué hacer en el lado familiar. Y acá la última carta para los amigos Sagitario, que indica una nueva aventura empieza. Pero hay que quitar toda esta peste de encima. Para los que nacieron en los diez últimos días de Sagitario, pareciera que se abre una luz, se abre una esperanza en el lado de mudanza o del lado de trabajo nuevo. Así que por ahí vamos bien. Pero las cartas no han salido buenas. Te saco una última para ver si por ahí hay una luz. Y si hay una luz para Sagitario. Capricornio, sale Capricornio, sale la torre. Cuidado, cuando sale la torre es una caída, un desempleo, un robo, un accidente. Y acá sale protegido Capricornio. Pero mira la gente que hoy día está detrás. Cuidado con tanto sicariato. Y estoy viendo por pantalla. Es el colmo que la justicia aquí no quiera apoyar a la policía. Es el colmo, ¿no? Es el colmo. De verdad, así que en otros países veo que la situación va igual. Pero en otros países tienen un poco más de carácter, creo yo. Y justo estoy viendo lo que, cómo, 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 la policía tiene que, no solo combatir con la delincuencia, sino combatir con la gente de la justicia acá, de los jueces, que por ahí pareciera que están muy mal intencionados. Aquí sale, cuidado entonces esto, el éxito está a un paso, estás a un paso de una mudanza, de irte, de crecer, de viajar, de vender algo. Pero acá la mañana se presenta completamente oscura para ti, nativo de Capricornio. Pero maneja todo con calma, pasando el mediodía, usted vuela de este país, cambia, muda, o de repente hace un giro de 180 grados. Pero tiene que esperar el mediodía. La mañana está peligrosa. Cuidado con la delincuencia. La torre es muy, una carta muy peligrosa. Vamos con Acuario. La carta de resistencia, de la nueva visión, y la abundancia. Muy bien. El ave fénix en el centro. Ya no tengo nada más que decirte. ¿Por qué? Porque el ave fénix marca la trilogía, marca la presencia divina, al milagro en sí, totalmente encima de los amigos de Acuario. Y aquí sale un milagro, no sé si es por un hijo, por un familiar, aquí sale como que va a venir una gran abundancia para Acuario. Así que están mis gatitos ahí, destruyéndome la casa. La luna llena, esta luna llena, miserable, que ha venido con mucha maldad. A los gatos, ayer ha sido su día de los gatitos, ayer. Pero, ¿qué pasa? Esta luna ha afectado tanto a los animales, tanto a gatos como perros, que los ha hecho que se aluden más fuerte, que se trastornen más, que estén más agitados, más acelerados, que de alguna forma los pobres gatos con esta luna llena están más propensos a poderse escapar de la casa. Cuidado con esta luna llena. Aparte de la malicia, brujería, maldad para el ser humano, a los animales también los ha golpeado bastante. Entonces, cuida a tus animales, ayuda a protegerlos y sobre todo no dejes que por ahí otros gatos los dañen o otros perros también puedan dañar a las hembras. Hay que esterilizar. Yo ya esterilicé a mi perrita. Por ahí encontré una perrita que necesita casa, así que ya estoy buscándole casa. No es dársela, agarrar, encontrar. Ah, sí, buscar una casa y dársela a otra porque agarra a otro, hace que se preñe, le tiene hijos, la botan a la calle como encontré a mi otra perra grandota y que ya está viejita, pero no es así. La estoy esterilizando, la voy a esterilizar, vacunar y todo, porque así se hace una buena hora. Si no tengo a nadie quien quiera la perrita, se queda conmigo, punto. Vamos con Pisces. Pisces sale con la carta de la paciencia, la carta de la comprensión y la carta de la energía. Estas cartas marcan mucho la presencia, la buen aura, la energía, la bonanza, la mejora, el embarazo prodigioso, el embarazo marcado para ser alguien importante, para todas las que estén embarazadas en Pisces, un embarazo muy fuerte y bueno. Pero en el lado de aquí de la comprensión es como que pareciera que haya alguna pena en familia. Así como yo era mi gata que estaba alunada, no les digo que esta luna ha afectado a mi gata. Mi gata se ha alunado cuatro veces y nunca salía alunada de esta forma. Bueno, aquí esta carta marca mucho la carta de la desesperanza, como que hay algo que estás en una relación, en un matrimonio, algo te trastorna, algo te acongoja. ¿Qué será? ¿Qué será lo que te esté pasando? Habla, comenta, cuenta para que te puedan ayudar. Bien, hoy yo me despido. Ya regresó, ya nos regresó hasta mañana con el favor de Dios. Así que no se olviden, citas privadas con Matista al 996288415.